Jesús, Jesús, Jesús al matino, Jesús a la cena, Jesús, Jesús, hay que entrar a un tarde el sol. Lúdalo, lúdalo, lúdalo al matino, lúdalo a la cena, lúdalo, lúdalo, ángel trae un tarde el sol. Lúdalo, lúdalo, lúdalo al matino, lúdalo a la cena, lúdalo, lúdalo al matino, lúdalo a la cena, lúdalo, lúdalo, ángel trae un tarde el sol. Amarú, Amarú, Amarú